Y ya para cerrar, presidente, me preguntan mucho en las redes sobre el tema del fútbol. Saber, la verdad que todo el tiempo en el Twitter me están informando, entonces para saber, ya di la información que tenía que dar, ya me reuní con Mejía, ya también hay mucha información ahí con la UIF, ya estuve con Pablo Gómez, pero también estuve con SAT, y hay una coordinación muy buena entre ellos. La verdad que a mí tampoco me dan mucha información, o sea, yo ya presenté lo que tenía que presentar, hasta donde llega un periodista en información, pues hasta ahí topo, pues, y ellos al parecer ya tienen todo más armado, entonces a ver si se va a presentar o no se va a presentar. Sí se va a presentar, y tenemos eso pendiente, y lo preparamos, y tú das a conocer aquí tu punto de vista, y que vengan los servidores públicos y que también hagan lo propio. Sobre el terreno de la donación, ¿lo coordino también con Román o con quién? Sí, todo el tramo de Cancún, Tulum y Tulum-Chetumal es Román Meyer, la responsable. Entonces con Román lo atendemos. Aprovecho para informarle a todos que ya se resolvió lo de ese tramo. Desde luego se tuvo que suspender el contrato, y estamos llegando a un acuerdo con la empresa que tenía la obra de Tulum a Cancún. Son 120 kilómetros, pero estaba muy cuestionada. Era ahí donde teníamos a los pseudoambientalistas, y no conocían el proyecto, o no querían. Es un asunto más que nada de ser razón. No entienden razones, argumentos. Aquí yo les comentaba ayer que hay que procurar tener mucha paciencia, y cuando se topa uno con alguien que está muy dominado por el coraje, a veces hasta por odio a mi persona, pues no hay que enfrascarse en ninguna discusión. ¿Cómo se le va a convencer? Está cañón, como dirían los jóvenes. Entonces, lo más prudente es no engancharse, y decirle, pues está bien, pensamos distintos, y además qué bueno que pensemos distintos, porque así es la democracia. No podemos pensar todos de la misma manera. Y sigue tu camino. Y yo ya tengo mi criterio, y adelante. No enfrascarnos en discusiones, porque no se entiende. Ayer, antier, me habló una expositora, muy buena persona, que participó en una mesa de análisis, y quiso explicar lo que estamos haciendo, y empezaron a gritar, y no la dejaron hablar. Entonces, pues no. Hay que confrontarnos, buscar la manera de dar toda la información, informar, informar, informar a la gente. En ese tramo, por ejemplo, 70%, casi 70%, es una plataforma, una especie de viaducto, precisamente para no afectar ningún cenote, ningún río subterráneo. O sea, el tren va arriba. Desde el principio lo planteamos, pero nos detuvieron. O sea, ¿y todo ese tramo va a ser aéreo? ¿Va a ser por arriba? 70%. Es una plataforma, un viaducto de concreto, para liberar todos los ríos subterráneos, cenotes. Solo 30% va a construirse, o se está construyendo, a ras de tierra, con terraplén. O sea, para que la gente lo sepa, que no se afecta en nada ríos subterráneos y cenotes. ¿El Grupo México ya tuvo comunicación? Sí, ya se está buscando un acuerdo. Es un asunto de finiquito, que ellos tienen sus cuentas y nosotros tenemos otros datos. Es que casi nos avanzó, realmente nos avanzó en ese tramo, realmente no pasó nada en Tulum, del tramo de Playa. Sí, pero ellos tienen sus argumentos, nosotros tenemos los nuestros, y ya se aceptó el que haya una tercería, que los ingenieros militares definan cuánto, qué es lo que se les debe de pagar, por lo que hicieron, el dictamen. ¿Ya no hay conflicto legal? No, no, sí hay una denuncia, porque no sé qué sucedió, nos habían mandado a decir, porque yo les pedí que se llegara a un acuerdo, me respondieron de que no me preocupara, que aceptaban la propuesta que les hacíamos, de que los ingenieros militares elaboraran un dictamen, y de repente me entero, por el pasquín del Reforma, que ya nos había demandado este Grupo México, entonces ahora le pregunté al secretario de Gobernación, porque él fue el que me dijo, de que no había ningún problema, que aceptaban, le digo, pues no es como te dijeron, ya volvió a hablar y que no, que sí, que aceptan el acuerdo, y en eso estamos. Ayer se me olvidó, nada más decirles que cuando surgió el Reforma, el gobierno de Salinas, por eso a Salinas no lo tocan, ni con el pétalo de una rosa, me tocó una vez ir a ver, a conversar con los editorialistas del Reforma, de aquellos tiempos que eran, pues mejores, algunos se salvaban, pues estaba, decía yo ayer, Lorenzo Meyer, al principio, este, Miguel Ángel, sí, uno que salió, que es el, Miguel Ángel II, para mí, que René, Delgado, sí, que ya no está tan bien, entonces, y otros, entonces en la plática, este, se conectaron, los del norte, y estaban los del Reforma, y yo, pues con toda franqueza, les dije, pues que, estaba mejor el Reforma, que el norte, y ya después, los que me invitaron, dijeron, no lo hubiese dicho, porque los que mandan, pues son los del norte, pero ahora, quién sabe cómo está el norte, pero a lo mejor, está mejor, que el Reforma, porque sí, son muy reaccionarios, y parejo, yo creo que, los únicos que, no son así, deben ser los trabajadores, pero directivos, administradores, periodistas, caricaturistas, articulistas, no hay uno, profesional, objetivo, que, argumente, que haga crítica, constructiva, todos, 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 eh, derechosos, increíble, por eso, pues ya, no lo, no lo leen a ese periódico, porque, este, está completamente, entregado, a la oligarquía, y a la corrupción, a proteger, al régimen de corrupción, ese es el periódico, que va por delante, en toda la campaña, para, eh, tratar, de, regresar, o volver, por sus, reales, el grupo, corrupto del país, son los, más avanzados, bueno, ya quedamos, muchas gracias, señor presidente, adelante.